Ya, yo lo boto, todo te pregunto. ¿Para ti? ¡Ay, Michelle! ¿Dónde estoy yo? ¡Ay, al costado está Michelle! ¡Va a este profesor ahí! ¡Ya! ¡Ay, está gordita! ¡Está gordita! ¿Profesora o nadie? ¿Profesora? ¡Ay, ay! ¿Ah? Sí, te voy a estar tomando. Ya no, ya. Toma, está tomando, le juro. Y ya lo ha agotado el celular. Ahí lo ha robado el celular. Y ya no lo ha regalado, seguro. No, 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 no. Fíjate, pues. ¿Era empeñado, mamá? No, empeñe, sí, se va a pletar. Ya está tiendo. Ya lo ha agotado, ya no va a ir a sacar. Es lo ha robado. Está durmiendo, seguro. Ahí se lo ha caído, ¿eh? Seguro. ¿Ese lo ha caído? Lo ha caído. No, ya no había la acción que se está tomando. Lo ha regalado, tío. ¿Y dónde naciste tu abuelita? Yo. Ah. ¿Cómo me dice? ¿De dónde has nacido tú? ¿Acá? No, yo soy nacida de Santa Cruz de la Sierra. Ah, Santa Cruz de la Sierra. Sí. ¿Y a los cuantos años llegaste acá, compañía? Un año, ya estoy como... ¿Cuántos años ya estoy aquí viviendo? Más de 80 años, ya. ¿Qué edad tenías cuando llegaste para acá? Yo he venido con mis hijos ya para acá. ¿De edad de 20, 30 años? Por lo menos. Por lo menos he venido. ¿De 20, 30 años ya? Por lo menos, pues. Así, ¿no? Más de 80, estamos aquí ya, más de 80 años, ya. Más de 80 años. ¿Qué edad tenías? Yo estoy andando en 80. ¿80 años, no? 84 años, ya. Ah, 84. Sí. Ah. Sí, 84 años, ya. Ah, 84. Sí. ¿Y en esa época que llegaste acá, era montaña, seguro? Ay, 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 era montaña. Era espocada, toditito, era montaña, viva, era espocada. Uh, ¿habrá habido animales salvajes, diga? No. ¿No ha habido muchos animales? No, pues ya, como ha habido, yo he encontrado, a ver, tres casitas he encontrado. Ah, tres casitas. Sí, la iglesia también he encontrado ya, de pajita. Ah, la iglesia era de paja. Sí, de pajita era la iglesia. Ya. Y de allí lo llevé, esa casa que está ahí, esa que vende la roseta. Ya. Ahí al frente del parque también, esa no he encontrado. Esa y otra, donde viven la... La... Van la Sori. Ah. Allí, esas casitas nomás. ¿El resto era chacra o montaña? Montaña, viva, no había nada. Ah. Sí, sino que yo agarré mi solar por acá, porque era criar mis animales como a mí, me gusta criar mis animales bastante. Claro. Sí, y estaba aquí, me vine de frente para acá, tenía a mi compadre, que tenemos amistad bastante, ya ha muerto también mi compadre, ya. Ah. Ahí, este, ahí te medían o... Sí, ¿dónde qué, dónde pedíamos? Puh. Rapidito se llenó la gente, que ay, ay, ay. Y hacían sus casas buenas de una vez, unas casasas hacían. Ya. Rapidito se llenaron la gente. Ah, se llenaron, ¿no? Sí, un... bastante. Pero tú cuando llegaste, había poquitas casas, ¿no? Poquitas, no le digo, solo como tres. ¿Tres casitas? Como tres casitas, y un señor que se llamaba Barrantes, ese pelaba una receta, por allá, por ahí, por donde vive don Pastor, Tati. Allá. Allí pelaba un señor, ahí era cacadito. Uy, ahí tenían carne para... Sí, ahí... ¿Para tiempo? Sí, comprabamos un... Los domingos, no, porque comprobábamos nuestra carnicita. Ah. Sí. ¿Y no venían aguarunas por acá? No. ¿No? No. ¿No, diga? No venían. Ah. Sí. Porque para la peca decían que venían. Ah, sí, para acá no. Ah. No. ¿Y por acá no habrá cudas, Fonjo? Ah. ¿Cudas no habrá por la quebra de esa de abajo? No. Ah, sí, había cudas. Ya. Nosotros cuando veníamos de arriba de mi compadre, para acá abajo, acá, para acá, para la casa. Ya. Veníamos ahí, ahí en La Pampa, por ahí, cantaba las cudas. Cuda, cuda, cuda. Decía que nosotros entrábamos rápido a la casa y fue. A ver, acá abajo también, también había, aquí en el agua, también. ¿Por la Catagua? Aquí, acá. En el agua. Ah, por el agua. Sí, en el agua. Ah, por el del Salao. Aquí. ¿Atrás? Ah, atrás. Acá atrás. ¿Atrás de su casa? Sí, ahí, ahí, en otros cilindros. Ya. Allí, ahí cantaban. ¿De noche? De noche. Judo, judo, judo. Dos eran, judas, judas, decían. Ah. Y, ¿qué? Para tener miedo, no, nada. Pero, ¿y cómo, cómo son las judas? ¿De pate gallina, dicen? Pate gallina, dicen, pues, no, no. ¿Usted lo ha visto, abuelita, alguna vez, la altura? No, no, ninguna vez. Ah, pero sí, la he escuchado. La he escuchado, que cantaban, así, sí. Ah. Ajá. Pero dice que, a veces, lo aloca la gente, ¿de acá? Sí, pues, lo sacan, al menos los muchachitos, lo sacan en su cena y lo llevan. Ah, lo llevan, entra a la casa. Sí, pues, lo sacan para afuera. Ah. Sí. Que se lo carga, se lo lleva. Lo lleva, pues, y, felizmente lo sienten, se van, lo quitan. Ah, ya. Sí, van a quitarlo, ya no, allá. Es seguramente la... Sí. Por la luz que hay por acá en el pueblo, pero... Por eso, pues, allá no, ya no. La música, todo, los correrá, las cudas, ¿no? Claro, ya no vienen, ya. Y esa verdad también, cuda, macho y hembra, o así nomás. Seguro que hay macho también, por eso decía, pues, el cudo decía, cudo, cudo. La cuda decía, cuda, cuda. Ah, el macho decía, cudo, cudo. Sí, así. Y la hembra, cuda, cuda. Sí, cuda, 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 así decía. Y ellos vivirán dónde, en la... En las cuevas, dormirán. Ah, en las cuevas. Seguro, pero por acá no hay cuevas. Ah. No. En las quebradas, arriba, en cambio, pita, pues, las cuevas, ¿no? Allí, por ahí, seguro, pues. Por ahí vivirán las cudas. Seguro. ¿Y alguna vez ha desaparecido un niño por acá? Que lo llevó la cuda. No. ¿No? No. Ninguna vez, pero así conversaban que lo llevaba. Lo llevaba, ¿no? Sí, lo sacaban a un niño y lo llevaba por ahí, ahí lo sentían y se iban, lo quitaban. Ah, lo quitaban, ¿no? Sí. Es decir, que paren los árboles lechosos, ¿no? Es que tienen leche, catáhuas, plátano. De repente, pues, allí, no sé, sabían, sabían vivir, pues. Ah. No, ¿sabían? Como era montaña, no. Nosotros veníamos corriendo a la casa, como, a la, no sé, adentro. Ahora se escucha poco de eso, ¿no? Ya hoy no hay, pues. Para estos tiempitos ya no hay ya. Ya se correrán, ya puede. Ya se han corrido, ya no hay ya. De la ciudad. Sí. Y a los cuentos también de la Navidad, uh, los correrán hasta lejos ya. Sí.